El 1, 2 y el 3 Hoy vamos a aprender el 1, 2 y el 3 Los números que llegan hasta el 10 El 1, 2 y 3, el 4, 5, 6 El 7, 8, 9 y el 10 1 a 1 empezamos a contarnos esta vez Con los dedos de las manos los contamos hasta el 10 Con los dedos de las manos los contamos hasta el 10 Hoy vamos a aprender el 1, 2 y el 3 Los números que llegan hasta el 10 El 1, 2 y 3, el 4, 5, 6 El 7, 8, 9 y el 10 Hoy vamos a aprender el 1, 2 y el 3 Los números que llegan hasta el 10 El 1, 2 y 3, el 4, 5, 6 El 7, 8, 9 y el 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el 10 Hoy vamos a aprender el 1, 2 y el 3 Los números que llegan hasta el 10 El 1, 2 y 3, el 4, 5, 6 El 7, 8, 9 y el 10 1 a 1 empezamos a contarnos esta vez Con los dedos de las manos los contamos hasta el 10 Con los dedos de las manos los contamos hasta el 10 Hoy vamos a aprender el 1, 2 y el 3 Los números que llegan hasta el 10 El 1, 2 y 3, el 4, 5, 6 El 7, 8, 9 y el 10 Hoy vamos a aprender el 1, 2 y el 3 Los números que llegan hasta el 10 El 1, 2 y 3, el 4, 5, 6 El 7, 8, 9 y el 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el 10